de la feria de las dos ruedas. Así es, en este consejo de redacción tenemos el gusto de recibir a Guillermo Pajón Carmona, el director de la feria de las dos ruedas, feria que ya ajusta 16 versiones y que ya en Plaza Mayor prácticamente están teniendo que buscar más espacio para poder ocupar la feria. Guillermo, bienvenido. Buenos días, gracias, aquí con un cafecito muy rico de ustedes. Eso está muy bien. Bueno, don Guillermo, ya comienza esta feria de las dos ruedas, ya tienen ustedes todo listo, lo decía Sebastián, esto va pero sobre la marcha, va muy bien, cuéntenos los detalles por favor de la feria. Muy contentos, muy orgullosos porque hoy pues Medellín está presentando la versión número 16 de esta feria que hoy se constituye como la feria de mayor impacto comercial en América para toda esta dinámica de industria de las dos ruedas y hoy catalogada dentro de las tres o cuatro ferias más importantes en el mundo, lo cual nos pone en el mapa, esta semana vamos a estar en el mapa en el mundo porque toda esta industria hoy está viralizando, qué está pasando en Medellín, tenemos presencia de empresarios de más de 35 países, una ocupación hotelera de la ciudad que va a superar el 83, 85 por ciento, lo cual es muy bueno y con una derrama económica que calcula la alcaldía de Medellín de 19 millones de dólares para la ciudad, solamente la plática que queda, la que queda acá, sin tener en cuenta lo que se puede pactar en negocios en esta feria. Bueno, don Guillermo, y ¿cuáles son las novedades para este año? ¿Con qué se va a encontrar la gente de diferente en relación a otras versiones? La novedad más grande es que ya no caemos en Plaza Mayor. Es que estábamos conversando aquí... Eso quiere decir, es un termómetro de que les ha ido muy bien. Total. Estábamos conversando aquí en Corta comerciales que ya hasta están buscando los espacios que normalmente eran para temas académicos para abrirlo a tema... Hasta todas las zonas que se consideran en Plaza Mayor espacios para eventos académicos se convirtieron en showroom, en stand, y eso dejamos 118 empresas por fuera, eso nunca nos había ocurrido, y yo creo que eso es muy bueno frente a un momento que el país necesita ser propositivos, tener esperanza, es una industria que está mostrándose, vamos para adelante, y yo creo que eso nos pone en el contexto internacional. En novedades hay muchas, hay 123 eventos confirmados dentro de los empresariales, los eventos académicos que están a reventar, se hace el foro de la mujer motera, 250 mujeres moteras de todo el país, el simposio de clubes moteros que son todos los líderes de clubes del país, y algunos internacionales vienen a hablar, a discutir, a compartir, hay un evento muy especial para los estudiantes de mecánica automotriz en motos, que van a tener una serie de charlas con expertos nacionales e internacionales, traemos dos comentaristas de Argentina, los comentaristas más importantes del MotoGP, Gustavo Morey y Martín Urruti, los traemos directamente a la feria para hacer conversatorios con pilotos Dakar, y bueno, tenemos 123 eventos en lo deportivo, en lo empresarial, del 2 al 5, del 2 al 5, en lo cultural, una feria que no solamente es para los motociclistas, es una feria de relacionamiento también para la familia del motociclista, porque ahí hay un tema que también vamos a trabajar muy fuerte, la seguridad vial, nos preocupa de manera importante para la feria el tener un mensaje, la velocidad no es un juego, y esa es la campaña que hemos adoptado para socializarla, para viralizarla, y para entender que todos los actores de la vida debemos protegernos. Guillermo, ese es en parte como el direccionamiento de mi pregunta, porque nosotros hemos de hecho esta semana, nada más ayer estábamos hablando con un experto en movilidad, de la cantidad de accidentes que se presentaron en Medellín el año pasado, el 54%, accidentes en los que se vieron involucrados muertos, el 54% eran motociclistas, ustedes son un referente, una industria con una potencia inmensa a nivel mundial, y tienen también esa responsabilidad desde lo pedagógico y lo académico de capacitar a todo este público, que claramente usted lo menciona, no todos son motociclistas, muchos van de pronto desde el hobby o acompañados por sus familias, ¿cómo están haciendo ustedes como corresponsables también de todo este manejo en las calles, de la responsabilidad de la gente con los otros actores viales, no solo el que va en la moto, sino el moto con el peatón, con el motociclista, con el ciclista, con el que conduce vehículo, transporte público, ustedes muy bueno que estén también enfocados en darle a la gente como ese conocimiento adicional. Total, Catalina, hay un tema que nos preocupa y es de las ensambladoras en Colombia, los presidentes han dado el lineamiento de que es una prioridad, la vida, la vida es la prioridad, porque detrás de un incidente y un siniestro en las vías, que no solamente es el motociclista, porque es que aquí hay muchos actores, es también el del camión, el del bus, el peatón, no solamente el motociclista que está ahí en un accidente o incidente de tránsito, somos todos de alguna manera responsables porque nos ha faltado cultura vial y lo que está proponiendo la feria es precisamente crear esa conciencia. en este momento Antioquia, Medellín, es el que más está poniendo fallecidos en las vías, casi el 20% de lo que está ocurriendo en el país está ocurriendo acá en Antioquia y esa es una alta preocupación que tenemos. Entonces, al analizar con la Agencia Nacional de Seguridad que va a estar en la feria, la Agencia Nacional de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y en todos los eventos académicos siempre vamos a tener la participación de agentes y de personas expertas en el tema para empezar a convertir esto en el efecto dominó, de que todos tengamos esa conciencia y lo que pretendemos es eso, que tomemos conciencia que la velocidad no es un juego, no es un juego y que la feria a través de cada una de las actividades, a través de cada uno de los eventos podamos compartir y que en el inconsciente colectivo se nos vaya creando este mensaje. Lo decía Catalina, es una corresponsabilidad, pero también hay una forma diferente de entregar el mensaje donde con estos eventos, estos shows que hacen justamente para llamar la atención de los jóvenes, pues entregan este tipo de mensajes y enhorabuena por esta iniciativa. Guillermo, tienen ustedes también uno de los eventos más esperados por muchas de las personas que son amantes a las motos y tienen que ver con este espectáculo de Stun, donde vemos estas acrobacias, la velocidad, allí también es la oportunidad para entregar el mensaje de una forma distinta, cuéntenos de eso, con qué va a sorprender la feria de las dos ruedas. Bueno, la feria es un evento que es para todos los gustos, todo el empresarial, el tener 35 países y empresarios de toda la región, hay un componente académico que ya se lo mencionaba, pero ese deportivo es adrenalina pura, tenemos la Copa Stun, que son 200 deportistas en la Copa Stun, expertos nacionales e internacionales, con jueces internacionales, viene el campeón mundial de Stun de Brasil y es la prueba por categorías y se premia el mejor truco en moto, ese es un evento súper espectacular. Viene el Festival Stun, el Festival Stun es un evento en el que ocho personas, ocho deportistas en grupo, hacen una puesta en escena con motos, con parkour, con bailarines y el mejor show, la mejor presentación tiene una premiación. Ayer nos confirmaron lo que llamamos en los circos el globo o la ola de la muerte, que se meten tres deportistas de los circos, está confirmado ayer, eso ustedes son primicia, eso apenas lo estamos, ayer a las cinco de la tarde confirmamos por todos los permisos del Dagré, que a bien ellos tienen pedirnos pues todas las temas de seguridad, ese está confirmado. Vamos con una actividad que se llama el gincana, que es una habilidad en moto, que ocurre en las pistas principales y un evento para los niños, para los pequeñines, que son las bicicleticas sin pedales, que se llama los mini riders, entonces las familias el día sábado y domingo van a estar compartiendo en la feria esta competencia de los mini riders, entonces mire todo lo que hay en la feria, más los test drive, esto es un tema muy importante, procuren no ir en servicio particular, porque hasta los parqueaderos de Plaza Mayor están utilizados para los test drive, para que la gente, si quiere comprar una moto, pueda irla a probar en una de las pistas, que es en uno de los parqueaderos, y así entender esa moto que quiere comprar, si cumple las características y el deseo de la persona que está en la feria. Guillermo, no, pues definitivamente la diversión, la adrenalina está garantizada, no solo para quienes son aficionados a las motos, sino para todas las familias, un plan que ya veíamos claramente que se puede asistir con niños, también esta es la segunda feria del sector de motos más grande del mundo, pero ¿por qué Medellín? Medellín tiene una ubicación estratégica, que ustedes también me comentaban que es uno de los principales atractivos también para la gente y para sí. Déjeme, Catalina, le agrego un dato de algo que se ha venido hablando y es, ¿va a haber también feria en Bogotá? Buena pregunta. Empiece por la primera mientras va pensando la respuesta de la segunda. No, lo que se ha constituido a través de todos estos años, de pronto en estos 20 años Medellín desarrolló una industria muy potente, aquí está, es una ciudad que tiene el mayor número de ensambladoras, todo el tema de los empresarios, todo el tema de la afición por las motos, ubican a Medellín como el punto estratégico para esta industria. Y con respecto a tu pregunta linda, las cosas buenas también hay que exportarlas y creo que ya Feria de las dos ruedas es un producto de exportación y Bogotá nos viene coqueteando hace rato y creo que vamos con una versión en Bogotá, que no va a ser Feria de las dos ruedas en principio, sino que queremos también llevarle a la ciudad principal de Bogotá, de Colombia, un evento como Feria de las dos ruedas. Vamos a estar muy atentos porque son iniciativas de Antioquia para Colombia y también muy atentos a cómo le va a esta feria que ya comienza ahorita el 2 de mayo, Guillermo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias y cordialmente bienvenidos y los esperamos en Plaza Mayor. ¿Cómo le va usted en las dos ruedas? ¿Bien? En dos, en cuatro, en las ruedas que sea que me pongan. Bueno, 8 de la mañana, 40 minutos, vamos a conocer la cifra en Consejo de Realidad. Muy bien.